Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Buenos días amigos, hoy es miércoles 9 de marzo, espero que estén muy bien. Para los que piensan que llegue tarde, bueno, bueno, llegue tarde a este segundo intento. El segundo intento, pues quiero que sepan que llevaba tres minutos hablando sola en otro live. Porque no le di go live. Así que estoy bien, he tomado café, estoy en esas. Pero bear with me today, porque hoy, o sea, estuve de enfermera de mi perrito, cada tres horas dándole suerito anoche. Así que tengo que decir que estoy despierta con dificultad. Pero estamos bien, estamos preparados y quiero saludar a todos los que se están conectando. Ya empezaron a reírse porque estas cosas yo sé. Yo sé que ustedes después dicen estas cosas le pasan solamente a Denise. Es verdad, es verdad. Yo decía adiós. Yo no veo gente aquí conectada. ¿Qué pasó aquí? Estoy hablando sola. Cero personas, no había nada. Y después dije, es que está en gris. No has prendido. Así somos. Buenos días a Wilmari, buenos días a Marla Canino, a Wilfredo Ochoa. Muy buenos días. Gracias por estar conmigo. Magali Carrion, a Chiara Amado, a Elvis Segarra, a Alex Sánchez, Rey Mari. Ay, Dios mío, perdí a Rey Mari. Estoy pasándole aquí un enlace. Vamos a ver a alguien que quiero que tener en una entrevista en el día de hoy. Vamos a verificar esto. Y discúlpenme. Adiós. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Quiénes más están por aquí? Cuéntenme. Daniel Rodríguez. ¿Qué si se viene un aumento? No, no, mi amor. Aumento le dicen en tu barrio. En el mío le dicen que se viene una clavada, pero monumental. Y yo te voy a hablar ya mismo de qué es exactamente lo que se avecina por ahí. Buenos días a Steven Ayala, a Evelyn Álvarez. Arlene Pavón, a Mili Morales. Hay una mujer deambulando por el pueblo de Juana Díaz. No se sabe quién es. Mili, si puedes enviarme información a dperez.noticel.com dperez.noticel.com de qué zona la viste más o menos aproximadamente para poder comunicarme con las autoridades y más o menos qué descripción tiene. José de la Cruz. Buen día. Tito Rivera. Fernando Alvarado. Se le valora, se respeta y dama. Y gracias. Muy amable, Fernando. Estoy haciendo mi trabajo como todos los días. Así que no se me ha caído un canto. Marta Rodríguez, Iris Muñoz, Ann Merrick, desde Tenerife, Canarias. Amigos, hoy las noticias nos, nos, yo trato, ¿verdad? De siempre sacarle, siempre trato de sacar algo bueno de todos nuestros días. Y créanme que hoy no va a ser la excepción. Lo vamos a hacer. Pero tampoco podemos evitar la dura realidad que estamos viviendo. Ustedes saben que hace tiempo que hemos estado, hace dos años, que llevamos hablando del COVID, de los números del COVID, la pandemia del COVID, todo lo relacionado al COVID. Bueno, la realidad es que nuestras, no tragedias, nuestras circunstancias van cambiando. Y siempre que tenemos que hablar de cosas que están pasando en Puerto Rico, a mí me gusta ponerlo bien al principio. Yo creo que es importante que en esta mañana hablemos de la gasolina, otra vez de la gasolina y del impacto que va a tener en nuestra, en nuestro servicio de energía eléctrica. Así que buenos días a Julia Eva Pesquera, que se conecta, Azulma López, Alisandra de González, Alisa Rodríguez, María Gómez, Raquel Pagán, hoy voy a comenzar necesariamente por los números de la gasolina. Todas las mañanas, mientras esta situación esté ocurriendo, yo voy a empezar con ustedes dándole qué es lo que usted debe esperar en bomba durante ese día. Y eso es lo que usted debe esperar, porque eso es lo que los detallistas y los mayoristas han informado. ¿Cuál es la recomendación de DACO? Que si usted no ve esas gasolineras en ese día particular, ¿tienen miedo con la factura de la luz? Yo tengo miedo porque tengo que echar gasolina hoy, así que nuestros miedos varían, pero nuestros miedos se acumulan también. Así que yo empiezo a decirle hoy cómo están los próximos máximos en bomba, en bomba. Y esto no es un anuncio, quiero que esté claro, esto no es un anuncio de nadie, esto es un fin público. Me parece a mí que usted antes de salir a su casa o de camino debería más o menos saber a qué se va a enfrentar en la carretera, en la gasolina total. La regular debe estar a 1.15 máximo y la premium a 1.24. La Shell debe estar a 1.15 también y la premium a 1.25. La Puma debe estar a 1.15 también y la Premium a 1.23. La Toral debe estar en 1.15 la regular y 1.24 la regular. La Golf debe estar a 1.15 y 1.24 la premium. Hay una en Cabo Rojo Gas debe estar a 1.15 también y a 1.22 la premium. Eco Max debe estar en 1.16 y la premium a 1.23. En Vitas debe estar a 1.16 con la premium a 1.23. Y American Gas debe estar a 1.16 la regular y 1.20 la premium. El diésel es otra cosa y quiero que sepa que oscila entre todos. Buenos días a Silvette Santiago, gracias por conectarte. Un abrazo. Me dijeron que estás en Puerto Rico, así que tenemos que vernos pronto. La diésel oscila entre todos, entre 1.22 y 1.29, dependiendo de dónde lo compre. Pero más o menos el precio básico, según lo que veo aquí en las tablas del departamento del DACO, está en 1.31. Así que eso es lo que tenemos en la mañana de hoy. Saben que sepan que todas las mañanas voy a estar muy pendientes a esto de los precios de la gasolina, según lo reporta DACO, como lo que debe ser lo más alto que pague usted ese día. Recuerde, señores, que la orden de congelación de márgenes de ganancia de la gasolina no es que se detuvo. ¡Bum! Porque yo lo he tenido que explicar tanto en estos días, que a veces yo digo, diablo, o no escuchan, o no leen, o no sé qué, no son ustedes, porque ustedes son gente orientada. Pero no fue que cuando se emitió el orden de congelación de márgenes de ganancia, bastante largo el nombre, de hecho, se paró el reloj y se paró el contador, y de repente la cogiste en 93 y no va a moverse de ahí mientras del periodo de emergencia. No. Lo que establece eso es que el detallista tiene un máximo de ganancia y el margen de ganancia que tenía al momento de iniciar la emergencia, ese es el que se mantiene durante toda la emergencia. Así que eso, y lo hemos explicado aquí, le traje aquí al jefe de DACO, al secretario de DACO para que les explicara cómo es posible que no se detenga esa pantallita, ¿verdad? Usted estaba ahí nervioso. Uy, la hecha 98 hoy, ¿a cuánto va a pasar mañana? Yo tengo miedo de pasar por las gasolineras, de verdad. La mía estaba el domingo a 1.13. Yo no me quiero imaginar a cuánto debe estar hoy, aunque dice aquí, según DACO, no debe estar pagando más de 1.15. Así que vamos a estar pendientes, gente, también hay una cosa que nosotros no podemos evitar. Vamos a meternos en la cabeza que la guerra de Ucrania y Rusia no es su culpa. Yo no creo que sea culpa de Julia Eva, ni de Norca, ni de Tato, ni de Paul Garrido, ni de Julio, ni de Giné, ni de Daisy, ni de Marla Canino, ni de Migdalia. Esto no es culpa de nosotros. Por lo tanto, como muchas cosas que pasan que no son culpa de nosotros, nosotros tenemos que tomar medidas. ¿Qué? ¿Qué es lo que siempre yo les he dicho en este programa? Que tenemos que tomar medidas responsables personalmente. Queremos hacerlo personalmente, ¿verdad que sí? Pues tome medidas, tome medidas, pida. Yo creo, y esto es una cosa que deben patrocinar los patronos o ayudarnos a nosotros todos como ciudadanía, ¿verdad? Como pueblo, como país, que ha pasado por tantas cosas y que ahora de repente la clavada de la gasolina es mundial, pues deben ayudarnos a bajarle un poquito a esa carga. Yo creo que hay muchos patronos que ya estaban pidiéndole a sus empleados que regresaran de manera presencial a trabajar. Yo creo que quizás deben esperar un poco. Primero porque es verdad que la pandemia no ha terminado, aunque ya estamos en un gran nivel de regularidad, de normalización. Pero por otro lado, los patronos, quizás a esos empleados que no es imprescindible que estén en una oficina, pueden darle un chance, pueden darle un chance de trabajar desde sus casas. Y usted personalmente, pues no es que se quede encerrado en su casa, no es que deje de janguear, es que tome medidas, tome medidas. Llene el tanque completo, no vaya cinco, más cinco, más cinco, porque va a ser contraproducente. Excepto que solamente tenga los cinco. Si solamente tiene los cinco, mire, es lo que hay, el carro tiene que seguir andando y uno tiene que seguir caminando y los cinco de mañana los buscaré después. Eso también pasa. No podemos pensar que todo el mundo puede pagar 40, 50, 60 pesos y llenar el tanque de la gasolina todos los días. Así que vamos a tomar medidas personales. Hay cosas que uno no puede evitar. Pero sí, voy a hacer un llamado desde aquí, porque me parece que es una gran, y aquí voy, ¿verdad? No quiero empezar con descargas. Se me está, el oído me está haciendo, no sé si es que me estoy oyendo muy duro. No quiero empezar con descargas, pero yo creo que aquí ha habido mucha hipocresía, y lo tengo que decir de la manera en que lo veo, con el asunto este de la gasolina en la crudita, y hay mucha politiquería barata, muchísima politiquería barata. Ustedes están hablando de, ay, vamos a, que por favor quiten la crudita. Oye, sí, ojalá la quiten. Pero todos los que están diciendo que quiten la crudita fueron gente que aprobó crudita. O que cuando tuvieron la oportunidad de quitarla a ellas, no lo quitaron. No se engañen, no se engañen. Es una tremenda idea, pero aquí hay unos compromisos ya con esa crudita. Yo soy, yo soy, verdad, promuevo que se quite, pero vamos, no nos dejemos llevar por el follón del momento. Aquí hay mucha, vuelvo y les digo, aquí hay mucha gente diciendo quiten la crudita, como muchos PNP, quiten la crudita, aprobaron cuatro cruditas, los populares aprobaron cuatro cruditas. Se le olvida a los PNP que cuando estuvieron en el poder no la quitaron porque ya tenían un compromiso fiscal y presupuestario con ese ingreso. Ahora estamos viviendo en una situación dramática, bastante dramática en todo, porque la gasolina es lo primero que usted ve. Lo segundo es cuando vaya al supermercado, que ya lo estábamos viendo clavador, cuando vaya, hay cosas que vamos a tener que cortar definitivamente como consumidores, porque ayer no, o sea, porque no hay break con los mismos sueldos que se tienen. Me dice Maritere Matos, que ayer se santearon a más de 200 personas, 200 empleados de Sincroni. Voy a estar pendiente. Si me puedes decir, Maritere, en qué pueblo es eso, te lo agradezco. Te lo agradezco. Pero vamos, definitivamente vamos a estar... Voy a llegar ahora mismo a la mesa de redacción por si ve algo. Ahora mismo, si me das el pueblo, te lo agradezco. Ok. Así que eso es lo que está pasando. Pero si usted todavía dice, vos, puedo manejar el asunto de la gasolina, porque yo no guío mucho, porque no voy de aquí allá, o porque no tengo carro, o lo que sea. Tenemos otras preocupaciones, entonces. Se quitó esa, de algún modo, porque no sé cómo alguien puede vivir absolutamente sin transportación personal, o individual, aunque sé que hay mucha gente que pasa, pero se nos agrega tremendo problema, y todos sabíamos que es cuestión de tiempo, de que la autoridad de energía eléctrica, Luma, slash, el que sea, porque ya yo no sé a quién le toca a qué, nos va a aumentar la luz, nos va a aumentar la luz, y para eso tengo, no tengo invitados hoy, pero les voy a colocar un clip, que me iba así como desgarrando ayer. Yo no sé si a ustedes les pasa, que mientras les van diciendo algo, empiezan a sentirlo visceralmente, pues yo lo sentí visceralmente, o soy yo nada más, no sé, es que yo soy así, yo soy muy emocional, así que veo las cosas visceralmente muchas veces, y miren lo que tuve que decir ayer, les voy a poner un extracto, que bien vale la pena, de esta entrevista que hizo Ferdinand Pérez ayer, en el programa, a el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque amigos, lo peor, lo peor, en el lado de la luz, está por venir, miren esto, da miedo. ¿Cómo explica el barril de combustible, del lado del petróleo que utilizamos nosotros, que es diferente al precio del crudo, que es un poco más alto? Ok. Estaba en 85 dólares, y ahora mismo está rondando en los 130, el otro está en 170. ¿A cuándo tú estabas comprando el 85? En diciembre. En diciembre. Y del 75 ya está en 130. Sí, ha subido sobre 50 dólares el barril. Y esa diferencia, ¿cuándo la vamos a ver en la factura de la luz? Bueno, dentro de la crisis que hay, pues se hizo algo bueno, y lo bueno fue que se compró el combustible, y se llenaron los tanques, cuando estaba a esos precios, más baratos de lo que hay ahora. No eran baratos, pero más de lo que hay ahora. Nosotros tenemos la reserva de combustible. los tanques de reserva de la autoridad, los compramos todos a 85 pesos, por dar un ejemplo. Bueno, entre 85 y enero y febrero, más o menos, por ahí se llenaron todos los tanques nuestros. ¿Y dan hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo dan? Eso está atado a la demanda, pero usualmente debe dar para mes y medio, eso es lo más que hay en Puerto Rico, en la reserva. En el caso del diésel, podemos llegar hasta cuatro meses, dependiendo del despacho de las unidades. ¿Y durante ese tiempo se estaría honrando un precio que sea razonable para el consumidor, para el abonado? Bueno, va a ser el precio que está totalmente relacionado a ese costo de combustible. O sea, eso es un pass through. Nosotros obviamente, perseguimos que los costos sean lo más económico. Por suerte, dentro de lo malo, las dos subastas que se adjudicaron recientemente, número 6 y número 2, redujeron el ADER, lo que se conoce como el ADER, que es el uso y manejo del que provee el combustible, dos dólares y pico menos versus lo que había antes de octubre. O sea, que hubo unas reducciones hasta en los contratos, pero obviamente, el alza que ha ocurrido... ¿Por cuándo la voy a ver? ¿Por cuándo la voy a sentir en mi factura de la electricidad? Yo como cliente, todos los que nos están viendo quieren saber. Los precios de hoy, más o menos en tres meses, deben estar ya en la próxima reconciliación. Decía el presidente Macron que esto va para largo. O sea, este conflicto bélico va para largo. ¿Para largo puede ser qué? Seguidos meses. Bueno, Estados Unidos estuvo metido allá abajo en la guerra con Irak un montón de... No pretendo que evaluemos la guerra ucrania-rusa, pero definitivamente aquí tenemos una situación interesante y ya lo dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un aumento en el precio, en verdad, en el petróleo va a ser un aumento en la factura de luz y a insistencias porque como que no se atrevía a decirlo. Como que sí, como que no, como que no estoy claro si lo digo, no lo digo, no quiero escuchar, no quiero alarmar. Bueno, ya dijo que en tres meses. Yo asumo que eso es porque el negociador de energía presenta sus ajustes, sus alzas o bajas que nunca han sido bajas, siempre han sido altas cada tres meses y yo creo que en la próxima ocasión mi gente prepárese, prepárese porque esto va a estar brutal. A eso agreguémosle, aunque esto no aumenta el precio, pero si a la situación que tenemos con relación a la autoridad de energía eléctrica, la ayer anoche, anoche tarde, creo que ya eran como las nueve de la noche bajo la decisión de la jueza Laura Taylor Swain en relación a la quiebra de la autoridad de energía eléctrica. Eso es una nota que conseguirá hoy en nuestra página de noticiel.com y es una historia de nuestro compañero Oscar Cernano que dice que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain fijó para el 2 de mayo como la fecha límite para definir el curso del proceso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica, incluyendo la posibilidad de desestimar la quiebra de la corporación pública si para ese día no hay acuerdos significativos entre las partes, lo que incluye también a la legislatura porque se necesitaría autorización estatutaria para ejecutar su plan de ajuste. De esta forma, Swain desestimó la solicitud que hizo el grupo ad hoc de bonistas de la autoridad de energía eléctrica para que se asignara de manera urgente un equipo de mediación encabezado por el juez federal Barbara Hauser quien tuvo ese rol en los casos de deuda del gobierno central y de Cofina que ustedes ya conocen. Swain dijo en su decisión que estaba abierta a que se le hiciera una propuesta de mediación que reflejara el consenso de mediación de las partes. Como ustedes saben, también el día de ayer fue noticia temprano, más temprano en la mañana. Déjame ver si lo consigo aquí porque quiero hablarle con mayor precisión. Pero ayer el gobernador de Puerto Rico hizo otra déjenme verificar porque hizo el gobernador ayer anunció esto, anunció la cancelación, eso fue, lo hizo ayer por la tarde, temprano en la tarde, anunció la cancelación del acuerdo en apoyo a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que no es factible, que ese plan no es factible ni le conviene ni es conveniente para los mejores intereses de Puerto Rico. Así que la Autoridad de Energía Eléctrica sigue como una pelota de ping pong bregando su asunto de la deuda. Voy a tapar aquí un momentito. Otra de las notas que quería discutir con ustedes, ya ustedes saben que ayer el gobernador de Puerto Rico y si yo tuviera algo aquí lo pondría y lo puedo buscar aquí con ustedes, sé que él ha estado hablando en los medios de comunicación, pero yo creo que en ese momento nosotros hablamos con él lo suficiente como para yo volvérselos a colocar y recordarles cómo fue el asunto de Enrique Volkers. Ustedes saben que Enrique Volkers fue colgado por la legislatura y tengo que decir que el gobernador de Puerto Rico un poco, no quiero decir que burló el voto del Senado que lo colgó, no quiero decir que lo burló, pero sí que le dio la vuelta, digamos, que le dio la vuelta y se la encontró, se la encontró bien fácil, estoy buscando aquí, la entrevista que le hicimos a Volkers y qué hizo el gobernador de Puerto Rico luego de que lo colgaran, bueno, el gobernador lo que hizo fue que creó una secretaría auxiliar para lo que ustedes saben que no se necesita pasar por el Senado sino con una orden ejecutiva, usted crea una oficina, no tiene que tener el aval del Senado y qué hizo, creó esa secretaría de innovación y tecnología y se la dio a Enrique Volkers. Vamos a ver lo que tuvo que decir vamos a repasar lo que tuvo que decir la semana pasada aquí en el push de la mañana Enrique Volkers al día siguiente de que fuera colgado y ustedes saben que en aquella ocasión nos dijo que no sabría dónde iba a estar pero que iba a seguir trabajando, vamos a recordar algo de lo que dijo y que usted encuentra en nuestra página de Instagram. En teoría hay hielo de GDC en teoría hay hielo de GDC soy ahora mismo un ciudadano común y corriente siempre le he sido ciudadano común y corriente pero oficialmente una vez el Senado bajó ese nombramiento y no avaló mi nominación pues dejé de ser el principal ejecutivo de innovación de información culminé mis labores no fue que yo cogí las cosas y arranqué yo culminé mis labores en el día traté de dejar un plan establecido de acciones inmediatas lo positivo es de todo esto es mi salida es abrupta de este proceso pero como llevamos trabajando y ejecutando el plan de trabajo aquí hay un un plano detallado de los próximos pasos que hay que seguir o sea que siempre yo supe que en mi estadía en esta silla es temporera yo no voy a estar yo no iba a ser el principal ejecutivo de innovación de información del gobierno por toda mi vida era temporera pues lo primero que nosotros establecimos es que siempre tenía que hablar como quien dice un plan de sucesión un plan de cómo esto va a seguir adelante sea porque el Senado no me confirmara como ocurrió ayer o sea porque culminó mi término o sea que ante todo fui responsable en asegurarme que indiferentemente que yo estuviera en la cabeza de esa oficina esa oficina fuera siguiera con el esfuerzo y te tengo que decir el tiempo y la dedicación que el personal de Pritz le ha dedicado a cada proyecto a cada invento mío es admirable yo a veces me levantaba por las mañanas y llamaba a todo el mundo se me ocurrió algo sé resolver esta cosa anoche estuvo hasta las tantas y le metía mano lo que fuese aunque eso implicara que nadie iba a dormir esa noche porque estaban todos programando la solución la solución de BACOID fue algo así mismo un día por la mañana le digo señores espérate sesco digital pero 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 vámonos tenemos un sistema que podemos integrar así mismo fueron y fueron dos semanas intensas hay nadie 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 dijo que no todo el mundo tiene la actitud de que vamos a meter mano porque porque el compromiso no es con nosotros el compromiso es con con nuestros hijos con nuestros familiares con ustedes que nos están mirando de que el gobierno tiene que ser fácil para el ciudadano el gobierno no puede ser difícil y y bueno en 14 meses entiendo que he logrado bastante pero te prometo a ti Denise y le prometo a todos los que nos están viendo que yo no yo no yo no he acabado lo que tengo que hacer no sé bueno no ha acabado lo que tenía que hacer y ya saben por qué porque lo seguiría haciendo o sea yo creo que esto es una de las cosas que ya de antemano se habla con el gobernador yo me imagino que al gobernador le dijeron mira esto no va para ningún lado de hecho José Luis Dalmau dijo en múltiples ocasiones que se lo había dicho personalmente al gobernador y que se lo había dicho al designado así que yo creo que este plan estaba ya diseñado si no si no te confirman te vas te creamos una secretaría y me pregunta Pontón que cuál es el temor de decir la verdad que sí se burló lo que pasa es que Pontón de hecho es de las primeras veces que te veo en este espacio y te doy la bienvenida pero aquí hablamos múltiples veces con Enrique Volkers y la gente hacía preguntas específicas sobre sus situaciones y siempre se resolvían así que yo sí creo que el gobernador le dio la vuelta que el gobernador sabía y que en efecto pues el efecto práctico sí es que burló la votación del Senado pero no lo voy a decir desde el punto de vista malo ni súper negativo te voy a decir por qué porque aquí en este programa siempre tuvimos a Volkers contestando preguntas y exponiendo situaciones así que creo que donde quiera que esté hacía falta una persona con esa mentalidad y esa visión si esto que pasó si esto que pasó en el Senado era necesario pues solamente lo sabrán ellos yo entiendo que no que no era necesario y que pudieron haber evitado esa esa confrontación pronto pronto ayer como ustedes saben hay tantas quejas en la legislatura específicamente con este asunto de los nombramientos que ayer esta semana de hecho desde el me parece que desde el jueves si no me equivoco han estado todo el mundo claro Reinaldo yo no tengo problemas en decir eso o sea el gobernador no me lo confirmaron boom in your face y eso es una venganza y una burla ahora que el funcionario tiene los quilates para estar haciendo lo que se le nombró esa también es mi opinión such is politics my friends no me diga que las descubrieron ahora such is politics entonces la semana pasada ha estado desde la semana pasada la comisión de nombramiento ha estado atendiendo nombramiento me parece que la semana pasada dos ocasiones en dos días diferentes en dos días diferentes vieron a nominados a la junta de planificación esto es bien importante la junta de planificación es el ente en Puerto Rico que se supone que provee los parámetros económicos de la isla y la junta de supervisión fiscal perdón la junta de planificación la junta de supervisión fiscal la otra cosa ese es el gobierno el gobierno paralelo la junta de planificación está acéfala acéfala porque ni desde Wanda Vásquez Garcet no se le confirman miembros a la junta de planificación creo que hay una persona así que ustedes no tienen idea lo importante que es la junta de planificación y el desarrollo económico de Puerto Rico cuando opera bien pero necesita tener sus miembros así que ya la semana pasada los vieron en vistas públicas a dos uno ay José me gustaría decirte de que se te ve la cara a ti pero como eres un troll y no le pusiste carita no puedo decirte de que se te ve la cara a ti la mía la que es este que les estaba diciendo bueno pues ya dos uno se llama Ingeniero José Díaz Díaz que creo que lo conozco si es él la persona que creo porque es ingeniero y planificador es muy posible que sea él y otra persona más que no recuerdo quién es ayer ayer y esto es una cosa que a mí es de las cosas que me paran los pelos o sea yo no puedo entender la ineficiencia y las cosas que pasan a veces en Puerto Rico otro que vieron ayer en en vista pública fue el nombramiento de el secretario de del trabajo el nominado secretario del trabajo uy qué pena tengo mucha pena porque no me acuerdo denme un segundo porque esto yo no me quedo así se me está escapando el nombre y no 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 está bien creo que es de apellido González si no me equivoco Gabriel Maldonado González Gabriel Maldonado González el nominado dirigir esta esta agencia del departamento del trabajo que ustedes saben que tanto trabajo dio durante la pandemia es fue al Capitolio ayer tuvo una buena vista pública es muy es muy posible que esta persona termine siendo confirmada a la posición pero ustedes no podrán creer lo que dijo allí hay más de 90 mil más de 90 mil reclamantes todavía que no han podido resolver los puntos controvertibles del desempleo y del PUA eso es una cosa que para mí llora ante los ojos de Dios hay puntos controvertibles que nunca se van a resolver y eso aquí muchas veces lo explicó el licenciado Carlos Santiago cuando era secretario del trabajo y tenía la oportunidad de estar aquí en el push de la mañana hay muchos puntos que no se van a resolver pero ese es el número 90 mil les voy a decir más 90 mil 360 90 mil 360 reclamantes cuyas solicitudes tienen uno o más puntos controvertibles esa es al momento el TALI después de que ya casi termina la pandemia y actualmente la agencia cuenta con un total de 59 mil la agencia cuenta con un total de 59 mil 20 apelaciones pendientes relacionadas a las reclamaciones del PUA yo no sé ustedes pero hay gente que verá esto con los 90 mil reclamantes como un número un número escandaloso yo lo veo peor que escandaloso porque porque son 90 mil personas no son 90 mil reclamantes 90 mil puntos controvertibles no son 90 mil personas que durante todo este tiempo han estado a la expectativa de que le hagan un pago unos pagos dos años en esta cosa dos años y 59 mil 20 apelaciones pendientes son que 59 mil personas a mí no me gusta hablar de 90 mil reclamos ni de 90 mil puntos controvertibles ni de 59 mil apelaciones no 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 vamos a ponerle gente nombre de gente son 59 mil puertorriqueños seres humanos residentes de esta isla que todavía están esperando que se le verifique la apelación la apelación y más de 90 mil 300 personas no papeles ni solicitudes personas que están esperando que le hagan la modificación por sus puntos controvertibles si sabemos que hubo puntos controvertibles que nunca se van a eliminar estamos claros en eso porque aquí lo explicaron muchas veces y son problemas que han tenido de comunicación entre el patrono el empleado etcétera y que no se van a resolver y que van a quedar ahí en el sistema pero me parece a mí que es un montón que es un montón y que este secretario tiene no sé por qué a los secretarios del trabajo siempre le dan tanto break y no quiero ahora sacar la cosa feminista pero recuerden que antes de Carlos Santiago había una mujer a quien le dieron cero break cero break no recuerdo ni su nombre no es que no la estoy ni defendiendo creo que se llama Betsaida Betsaida Torres creo que se llamaba no estoy segura no la estoy defendiendo pero a ella sí que no le dieron break a Carlos Santiago lo dejaron ahí per sécula y este está aquí perfecto con todos esos esos problemas de púa etcétera y es como que son como que bien lenientes esperemos yo creo de verdad que ojalá les vaya bien espero que les vaya bien espero que lo confirmen ya Puerto Rico ya está harto de esta porquería de pelea todos los días yo a veces me levanto y digo poder empezar con una nota positiva en el día de hoy pues sí a veces mi nota positiva a veces es sonreírles porque lo demás que viene por ahí es fatal bueno que más amigos el asunto de las mascarillas Dios amado alguien en el departamento de educación explíquenle al gobernador por favor vamos a explíquenle al gobernador bien bien Briseida es Briseida eso era Raquel Briseida Torres creo que era el apellido alguien en el gobierno de Puerto Rico alguien en el departamento de educación alguien en el departamento de salud explíquenle bien al gobernador cuál es la orden ejecutiva con relación a las mascarillas y la orden administrativa con relación a las mascarillas en la escuela y un montón de sitios porque está todo el mundo bien confundido para la porra para la porra vieron estoy finísima ayer el departamento de educación tuvo que emitir un comunicado de prensa diciendo hello hey no es cierto que mañana no van con mascarilla no no es cierto que el jueves no van con mascarilla los niños van a ir con mascarilla a la escuela lo que sí se elimina en las escuelas es la la obligación mira niña tranquilízate que no es contigo presentadita no tienen que presentar entonces ya la vacunación pero sí van a tener que ir con mascarilla todavía había dudas mira nena que tienes el micrófono ahí puesto te van a escuchar hasta en Tenerife Ana Merrick te está escuchando en Tenerife en Emencia en Filipina y Marian en París y Migdalia en Guaynabo y mi madre en Cañaboncito así que cógelo con calma que te escucha todo el mundo ¿qué les estaba diciendo? antes de que esta me interrumpiera que ayer el secretario de educación se vio precisado avisar no se quiten las mascarillas no es cierto y así mucha gente ha tenido que hacerlo en los últimos días por ejemplo los centros comerciales dijeron ayer que no van a estar requiriendo a partir de mañana no es que llegue hoy sin ella y después diciendo no que lo escuchen el podcast ya la mañana que puedo entrar aquí hoy no 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 es a partir de mañana puede entrar sin mascarilla pero los empleados si van a tener mascarilla y otra gente otra persona otro grupo que ha aclarado su posición con relación a esto de las mascarillas es los los pasajeros del tren urbano de la AMA y de la ATM tendrán que seguir usando mascarilla y yo creo que hay veces que es tan fácil explicar las cosas y en aquel momento solamente el gobernador dijo que era para las facilidades de salud hospitales farmacias laboratorios clínicos etcétera y luego empezaron a surgir un montón de excepciones que no se nombraron que no se mencionaron y bueno la el subdirector ejecutivo de la autoridad de transporte integrado jorge dross informó hoy esta mañana que se extendió el requerimiento del uso de la mascarilla y otra vez lo borré estamos en vivo señor para los pasajeros que utilizan el sistema de transportación pública en Puerto Rico hasta el próximo 18 de marzo o sea no es que va a ser eterno pero por lo menos hasta el 18 de marzo día que yo cumplo año anótenlo 18 de marzo la determinación aplicará al tren urbano a la autoridad de metropolitana de autobuses y a la autoridad de transporte marítimo eso es lo que ha comunicado la lo que se ha comunicado la actual reglamentación federal de la administración de seguridad en el transporte requiere a los pasajeros usar mascarilla en cualquiera de los sistemas de transporte y sus facilidades esto es un requisito federal y mientras sea un requisito federal lo va a hacer en Puerto Rico es verdad es lógico recuerde lo que hemos estado diciendo cuando sea voluntario usted haga lo que usted quiera ejerza su criterio yo en muchas ocasiones la tendré la tendré puesta pero es determinación de cada uno si Lidia soy Pisces ah cuando cumple tu esposo el 17 un día antes que yo si soy Pisces no sé si no sé si yo no creo mucho en eso pero no sé si no sé si soy una Pisciana total me da risa en verdad el horóscopo me da risa pero respeto a la gente que cree en eso pero entonces amigos otras cosas que están pasando la niña se acuerdan la niña de la que estábamos hablando de del residencial Luis Llorenz Torres si Marisol también eres Aries muy bien muy bien me alegro otra que nació en marzo de la niña de Llorenz Torres que murió de tres años que llegó con que llegó al CDT y que fue una cosa horrible y que el padrastro si el padrastro está preso pero no por no por haber asesinado a la niña sino pues porque era tenía una orden de protección contra la madre de la niña una orden de protección no una orden de arresto por una ley 54 y la señora aún así lo tenía metido en la casa ¿qué pasa? según las autoridades aunque he verificado porque sé que hay medios que están diciendo que la niña murió de un trauma abdominal la realidad es que he hablado en múltiples ocasiones desde que se ha empezado a filtrar esta información con el Instituto de Ciencias Forenses y me han dicho que ellos nunca han confirmado la causa de muerte sin embargo en medios que reportan que y me parece a mí que la información proviene de la Policía de Puerto Rico conociendo cómo se maneja uno en esos mundos ahí me pusieron un anuncio de Virgen Santa este sí pasa mucho me están me están diciendo pero eso es bueno significa que estamos bien que supuestamente tiene una fue encontrado con trauma abdominal tenía hematomas tenía golpes etcétera así que lo que aparenta salir de la policía es que van a estar entrevistando nuevamente a la madre y al señor que ocupaba no puedo decir señor padre para mí son tan importantes las definiciones y los significados y este señor es como una cosa bárbara pero ella me dan ganas a veces también de tenías una orden de arresto porque te estaba maltratando carambases ocultándolo no la quiero juzgar porque estos ciclos son ciclos confusos pero es que a uno se le sale la bilis cuando ve este tipo de cosas que se pudieron haber evitado de todos modos no se sabe quién le propina los traumas a esa a esa niña es un caso como dice Maida un caso muy muy triste me apena muchísimo la policía de Puerto Rico va a estar entrevistando a la madre y al señor ese que vivía ahí al individuo Migdalia me le puso el nombre correcto al individuo aparente según la información que ha trascendido la mamá no no ha estado comunicándose bien con la policía no ha estado cooperando Migdalia estás turbada hoy estás turbada no ha estado comunicándose no ha estado cooperadora así que vamos a ver qué pasa pero yo entiendo que esto va a ser uno de los casos en que sí en que sí se radiquen cargos pero también tengo que decirles que recuerdo vividamente que todavía no ha ocurrido nada con el caso del niño que llegó con fractura y sangrado en el pulmón recuerdan ese caso en ese caso no se han radicado cargos todavía y yo me paso dando el seguimiento al departamento de justicia con ese con ese caso porque aparentemente ahí era un poco diferente supuestamente la señora era en un residencial de Ponce y en la investigación decían que ella la mamá tenía buena reputación que era una buena madre etcétera que ahí pudo haber sido un accidente desgraciado pero tampoco se ha comunicado y ustedes saben también que hay un caso que es muy pendiente que todavía es la hora que el departamento de justicia no me da la información y ya llevo meses preguntando qué pasó qué pasó qué pasó y siempre falta una prueba siempre falta una prueba pericial siempre falta una reunión más con con institutos de ciencias forenses etcétera y fue el caso del niño de 7 años que murió intoxicado por cocaína ustedes no me digan a mí ustedes no me digan a mí que ahí no amerita que haya una acusación de alguien porque el niño no se la tomó solo o sea alguien le dejó la cocaína ahí así que estamos también esperando por justicia en ese caso nosotros estamos y esto es bien peligroso desde mi punto de vista nosotros celebramos a los fiscales y al departamento de justicia siempre que meten preso a alguien un crimen horrendo como nos pasó con Jensen Medina como nos ha pasado con no sé con otros casos populares populares en el sentido de que notorios notorios que tienen mucha exposición pública pero nosotros no podemos normalizar esas celebraciones particulares por eso ustedes me habrán visto que cuando entrevisté aquel día a los fiscales del caso de Jensen Medina que lo encontraron culpable de todos los cargos como fueron imputados cuando finalicé la entrevista yo le dije gracias pero esperamos justicia para todos el que la necesite no solamente para estos casos notorios para todos y a mí este caso de la niña de de Llorens me tiene mal aquí alguien le propinó los hematomas ella no se los admitió y en el abdomen aquí alguien tuvo que caerle a puño en el abdomen para que haya ocurrido eso y me pregunta María del Pilar que ha pasado María del Pilar fue Orly Marie que ha pasado con el caso de Verdejo el caso de Verdejo ya hay una vista pautada tú sabes que en el sistema federal se tarda más y en este caso se tardó más porque pudo haber sido un caso de pena de muerte y ese proceso tardó mucho tiempo porque eso no lo decide Fiscalía Federal en Puerto Rico sino el Departamento de Justicia en Estados Unidos en Washington D.C. a nivel de Washington D.C. ya se decidió que este caso no se va a dar por pena de muerte así que ese es un caso que pronto iniciará tengo que decirles para la gente que me ha escrito cómo vamos a ver el caso de Verdejo claro porque los acostumbramos mucho al caso de Jensen Medina etcétera contra Jensen Medina pero recuerden que este caso de Verdejo el acusado de asesinar a Keishla Rodríguez y a su hijo al hijo que tenía en su vientre la realidad es que esto es un caso federal y que no vamos a tener acceso a ver ese juicio al menos públicamente lo van a poder ver a través de las narraciones de nuestros compañeros periodistas que estarán cubriendo ese caso amigos otras historias que tenemos en nuestra portada en noticieles que se dispara la dependencia en los fondos federales una historia también del compañero Oscar Serrano y búsquenla está súper interesante en el gobierno bajo la proporción bajo la proporción de ingresos que se obtienen por actividades contributivas en el plano individual y baja la proporción de ingresos que viene por trabajo eso es una historia súper interesante no dejen de ver la portada la historia principal les va a dar coraje con la Junta de Supervisión Fiscal lo sé pero esto es lo que ocurrió ay perfecto gracias gracias Mili por por darme esa actualización de la persona de Juana Díaz espero que esté muy bien me mantienes al tanto por favor la Junta de Supervisión Fiscal se opuso al proyecto del Senado 580 que provee un plan de amnistía a clientes morosos de la Autoridad de Energía Eléctrica afectados por la pandemia la Autoridad de Energía Eléctrica anunció que en julio próximo entre en vigor un aumento en la tarifa ustedes saben porque lo habíamos hablado aquí que no es tanto como el contemplado en el plan fiscal de la corporación pública debido a ahorros que se pudieron concretar a finales del año pasado pero que todavía significa 60 centavos en el primer bloque de consumo y un dólar en el segundo eso gente otra vez es un mantán un mantán por ahí viene el agua por ahí viene la luz ya está la gasolina vamos a tener que tomar medidas personales y yo creo que el gobierno también yo no creo que el gobierno se debe meter en todo pero aquí hay una cosa que sí pueden hacer que es lo de la crudita y ya nos dijo aquí el secretario del DACO que en ningún momento nadie se ha comunicado con él para iniciar ese proceso así que velen a los que están hablando de la crudita y no hacen nada velenlo velen a quien dice hay que sacarla hay que sacarla hay que hacer algo y votó antes a favor de velen al que dice hay que sacar la crudita porque estamos chavados estamos chavados pero no lo hicieron cuando estaban en el poder a todos esos observenlo bien es un acto de hipocresía bien grande este asunto de la crudita si tenemos pantalones de verdad entonces hagálo bueno yo tengo que ya mismo salir corriendo porque tengo a mi perrito en hospitalización bueno en hospitalización ambulatoria va y viene va y viene mientras tanto mis ojos hoy deben ser un poema aunque Edita decía que me veía bonita hoy ¿qué tenemos en el día de hoy? vamos a ver vamos a ver cuánto vamos a sufrir hoy en la carretera les digo rapidito deja que esta cosa piense un instante y se los comunico rápido ok en el calendario de actividades del día de hoy para que estén muy pendientes aquí a nuestros en vivos en la página de Facebook y a todas las cositas que ponemos en Instagram de las cosas que ocurren durante el día hoy tenemos vistas públicas en la cámara de representantes estoy mirando aquí los temas hay una que yo creo que es importante que es de la Comisión de Seguridad Pública pero como siempre les digo nunca dicen dicen el P de la C eso es para desinformar el P de la C número 382 741 2043 o sea díganme que buscaremos igual hay vista pública de hay vista pública de consideración de la Comisión de los Jurídicos de los proyectos 777 989 1013 1038 263 509 ¿qué diablos es eso? digan hablen arriba y bichuelas señor amado y a las 10 de la mañana el representante Yacer Morales que no sé quién es ni a qué pueblo pertenece ofrece conferencia de prensa para presentar propuestas de financiamiento de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico mira se les ocurrió algo bueno muy bien y a las 10 y 30 la delegación del PIB compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Marquez expresan sus objeciones sobre la reforma laboral wow que interesante el doggy que está enfermo es Malbec el nene cada 3 horas estuve poniéndole suerito y antibióticos a la medianoche o sea que tuve el sueño más disparatado de la historia de la humanidad ayer y así seguiré en lo que resta de semana a las 10 de la mañana el negociado de energía de Puerto Rico adscrito a la junta reglamentadora de servicios públicos celebrará un taller sobre los planes sobre los planes itinerarios de Luma en el senado hay vistas públicas y hay una hay una vista de nombramiento vista pública de la comisión de nombramientos que dirige el presidente del senado José Luis Dalmau considerarán hoy interesante importante considerarán hoy el nombramiento del licenciado Alexander Adams como comisionado de seguros de Puerto Rico ustedes saben que ese lo estaba haciendo el licenciado Mier y lo mandaron a la Mier horrible o sea al garete ya mismo me regañan hay una conferencia de prensa también a las 10 de la mañana para dar a conocer el portal que llevará a descubrir las actividades culturales de Puerto Rico y eso básicamente es lo que tenemos en el día de hoy ustedes me hacen hablar y después se ríen sí me pidieron que les comentara sobre el caso de el de del legislador del senador Aponte Dalmau con relación a Rom ay mira esto es una cosa que yo se los quiero se los quiero poner en relación de Aponte Dalmau bueno ayer la víctima o el querellante no se presentó al tribunal así que no sabemos qué pasó ahí pero lograron que no se presentara al tribunal y no no procedió no no causa contra el ex contra el senador perdón ya le dije ex contra el senador López Aponte Dalmau no causa la víctima no se presentó él llegó allí con su esposa que como ustedes saben es candidata al tribunal de primera instancia la fiscalía de Puerto Rico el departamento de justicia dijo que iban en alzada pero yo les dije ustedes aquí tienen que empezar a hacerme caso les dije que con ese caso no iba a pasar nada pero quiero brevemente y antes de finalizar ponerles un video de Telemundo una noticia de Telemundo porque hace 10 años que murió Héctor el macho Camacho y hoy y en estos días aparentemente va a verse acción en ese caso vamos antes de finalizar quiero que vean este reportaje de nuestros compañeros de Telemundo extraditados procedentes de cárceles en Estados Unidos dos de los sospechosos de asesinar al ex campeón mundial de boxeo Héctor Macho Camacho en hechos ocurridos en Bayamón hace poco más de nueve años como informa José Esteves la erradicación de cargos contra estos por la muerte de Camacho y el sujeto que lo acompañaba a quien iba dirigido el ataque se producirá próximamente Jesús de Aranjo Adorno y Joshua Méndez Romero fueron señalados desde el principio como sospechosos del asesinato de Camacho y su acompañante Adrián Alberto Yamil Mojica cuando se les ocupó una guagua Jeep Commander color gris similar a la que el 20 de noviembre del 2012 se vio saliendo de la escena del crimen el estacionamiento del negocio Azuquita ubicado en la carretera 167 de Bayamón el día de la intervención inicial estos intentaron huir de la policía días más tarde al saber que eran buscados por el asesinato del macho estos contactan al licenciado Lemuel Belilla para arreglar su comparecencia ante los agentes del CIC de Bayamón que los buscaban estos niegan cualquier relación con esos hechos el macho se fue yo en mi barrio en Villa de año esa es como mi madre el macho era con un primo hermano luego con todos nosotros de chavajito y normal y luego estoy yo que ella me vea o algo para que ella ella sí sabe que en verdad no tengo que ver nada en eso nada pero Joshua es arrestado por violar una probatoria de cinco años que cumplía por un medio de en ese momento la policía lo acusa Juan Aranjo Adorno por alegadamente haber participado de un tiroteo en la discoteca Hollywood el 19 de octubre del 2012 hubo una pelea en el interior de la misma la persona de seguridad interviene fueron amenazados por varios individuos que estuvieron relacionados con la situación de la pelea y posteriormente estos individuos le han hecho el disparo al personal de seguridad al enterarse de la acusación Naranjo Adorno procede a entregarse en el cuartel de Atorreo Oeste en compañía de su abogado de verdad si fui allí ayer y hoy vengo aquí porque de verdad tengo otras cosas que me están queriendo yo tenía que ver la verdad pues como de verdad la mejor es de la tarde así es como de verdad pues no tiene que ver las cosas pues estamos aquí y aquí la policía aparentemente lo que pretende es acusar a estos jóvenes por algún tipo de delito para tenerlos encarcelados tal vez en lo que en lo que enclarece en el caso de Macho Camacho actualmente ambos extinguen condenas en la jurisdicción federal en cárceles de Estados Unidos para Telenoticias José Esteves muy bueno el reportaje de este caso quien mejor que José Esteves que siempre ha cubierto estos casos criminales y que tiene el contexto de lo que pasó en el caso de el Macho Camacho ya son 10 años desde su muerte amigos en una en una bueno que no se han ido los que se fueron se lo perdieron en este en la desafortunadamente pero estén muy pendientes a noticiel.com a nuestro website en una en una noticia acabada de recibir la información que tenemos según fuentes es que el Vaticano ha decidido destituir al obispo de Arecibo Monseñor Daniel Fernández Torres de 57 años ante la negativa del obispo puertorriqueño de representar su renuncia a los obispos como ustedes saben están obligados a presentar su renuncia al Papa a los 75 años según establece el Canon 401 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica si lo hacen antes debe haber una razón grave que suele ser por motivos de salud el Monseñor Fernández Torres es acusado de no estar en comunión con los otros seis obispos de Puerto Rico al menos dos factores serían los que habrían determinado la decisión de la Santa Sede el primero según la información que publica ACI Prensa el primero la inicial negativa del obispo de Arecibo a trasladar a los seminaristas de su diócesis al nuevo seminario interdiocesano de Puerto Rico aprobado por el Vaticano a inicios de marzo del 2022 además el otro factor según este parte de prensa que nos llega fue la defensa del obispo de Arecibo del derecho a la objeción de conciencia de los fieles católicos ante la vacunación obligatoria en un comunicado publicado el 17 de agosto del 2021 siguiendo las orientaciones difundidas más de medio año por la congregación para la doctrina de la Santa Fe monseñor Fernández Torres se negó días después a firmar un comunicado conjunto en la conferencia episcopal puertorriqueña que aseguraba que hay un deber de vacunarse y que no vemos cómo pueda invocarse una objeción de conciencia desde la moral católica en el polémico comunicado del episcopado de puerto rico sin la firma del obispo de Arecibo se solicitó que los católicos no vacunados se abstengan de participar en las demás actividades comunitarias presenciales de las iglesias tras las quejas del episcopado el delegado apostólico para puerto rico monseñor galet musa habría solicitado directamente la renuncia a monseñor daniel fernández torres que se negó a firmar por razones de conciencia poco después el obispo de Arecibo fue llamado al vaticán pero el prelado no consideró conveniente realizar ese viaje en medio de la crisis de salud por la pandemia nacido en Chicago en 1964 monseñor daniel fernández torres fue ordenado sacerdote de la diócesis de Arecibo a los 30 años en 1995 en el 2017 hoy el hoy papa emérito benedicto 16 lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de san juan de puerto rico liderada entonces y actualmente por monseñor roberto octavio gonzález nieves tres años más tarde fue designado como obispo de Arecibo monseñor daniel fernández torres ha sido la voz más crítica en la iglesia en puerto rico contra la ideología de género exigiendo en el 2020 a pedro pierluisi actual gobernador de la isla que frene la imposición de esa agenda en 2021 monseñor fernández torres advirtió que la imposición de la ideología de género es una persecución religiosa y un atropello al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones como es habitual en estas circunstancias no se espera que el vaticano haga pública la razón de la destitución cuando ésta sea anunciada el caso de monseñor daniel fernández torres presenta notables semejanzas al del fallecido obispo de la ciudad del este en paraguay monseñor rogelio libieres cesado en el cargo por el papa francisco el 25 de septiembre del 2014 la santa sede destituyó entonces a monseñor libieres plano tras una visita apostólica en medio de acusaciones de falta de colegialidad y causa de su negativa a firmar su renuncia por razones de conciencia amigos toda esta información que le he provisto es de asiprensa punto com asiprensa punto com que suele tener este tipo de noticias al parecer al negarse a dar a renunciar la han destituido amigos esto es todo por hoy les dejo con esta información de último minuto que nadie se esperaba en este momento seguimos con más mañana si fuera necesario no seguimos con más mañana a las 7 de la mañana y si fuera necesario vamos a estar interrumpiendo la programación para lo que tengamos que llevarles en vivo recuerden que para eso lo ven en facebook en nuestra página de facebook aquí donde mismo ven el push de la mañana todas las mañanas bajen la aplicación de noticel en su teléfono en su dispositivo es gratis muy pocas cosas lo son ahora síganos en instagram también en twitter en facebook en todo estamos en todos los lugares ok cuídense mucho que dios me los bendiga y por favor a seguir el mantra ese que que nos hemos puesto para este año ok que es que buenos modales cortesía vamos a normalizar los modales y la cortesía porque la paz mi gente va a empezar solamente por nosotros y ahora que se van a quitar las mascarillas mantenga distancia pero sonría sonría siempre hay alguien que necesita esa sonrisa dios me los cuide dios me los bendiga mañana nos vemos con más de el push de la mañana hasta entonces gracias puerto rico por el crecimiento de el push de la mañana todas las mañanas a las 7 de la mañana cafecito en mano analizamos la noticia sin estridencias ni espectáculos que es el asunto del salario mínimo que ha pasado con este comité cuál es la la violación más común entre los funcionarios públicos licenciado ¿podía Juanma López hacer estas expresiones? es una dosis diferente por eso siempre esperando el push de la mañana es ya el espacio favorito de muchos para iniciar su día bien informado disfruta de nuestras entrevistas pero no olvides que siempre en el push de la mañana el protagonista eres tú que se ven